Ok, y bueno, para finalizar el día de hoy, terminamos con Sergio Campos, quien hablará de automatizando Outlook con macros. Él es MVP desde hace 7 años en la categoría Office Apps and Services. Es propietario de uno de los blogs de Excel más consultados de habla hispana, Excelinfo.com. Es el creador del canal de YouTube Excel e Info, con casi 100.000 suscriptores. Asimismo, es informático de profesión, además de Toastmasters, donde desarrolla habilidades de comunicación y liderazgo. Con ustedes, Sergio Campos. Sergio, perdóname, te interrumpo un segundo, discúlpame, por favor, solamente para recordar. Terminando contigo, con los que estemos, nos quedamos un rato, por favor, para hacer el cierre del día de hoy, conversar un poquito. Si hay tiempo, bueno, lamentablemente Jorge tiene la culpa, no va a haber tiempo para el sorteo. Y haremos un sorteo y continuamos mañana. Adelante, Sergio, el escenario es tuyo. Gracias, Miguel. Gracias, Alexandra, por la presentación. Y le doy un afectuoso abrazo a los compañeros que están con nosotros, Excelers, Power BI, Azure y demás. Pero yo vengo a hablarles de Office, que en este caso va a ser Excel y también Outlook, porque sí, Outlook también se puede automatizar. Voy a compartir pantalla. Nada más le voy a pedir a Miguel si me puede autorizar para compartir pantalla. Sí, por favor. Sí, compártelo más este, Sergio. Listo. Perfecto. Correcto. Bueno, entonces voy a poner estas diapositivas que nos mandaron. Bueno, es la tercera jornada internacional de tecnología y negocios. Me queda claro que ya no se llama Excelovers, porque ya estamos combinados, lo cual me da muchísimo gusto. Y, bueno, me honra estar junto a estas personalidades. Expertos, certificados, MVPs. Soy MVP desde el año 2012. Comencé con Excel, ahora es Outlook, ahora es de Office. Y, bueno, me honra también saber que Alejandra está acompañándonos en este evento también de México. Yo soy de México. Y, bueno, con lo que ya comentó Alexandra, tengo un canal de YouTube que se llama Excel e Info desde hace cuatro o cinco años. Más de 400 videos. Ya casi llego a los 100 mil suscriptores. Y los espero en mi página Excel e Info punto com. Temas de Excel y macros. ¿Qué veremos el día de hoy? No traigo una presentación. Traigo la práctica. Vamos a ver cómo automatizar Outlook. ¿Para qué? Voy a abrir Outlook. Aquí está. Imagínense una situación. Ustedes, cada mes, reciben un reporte de ventas, un reporte de lo que ustedes quieran. Y toman ese reporte y lo acumulan y, posteriormente, arman un análisis o arman un dashboard. En este caso lo haremos con Excel. Con Power BI se puede hacer exactamente igual que como lo va a hacer con Excel. Entonces, cada mes, el correo se recibe con un archivo adjunto. Ese archivo adjunto lo mandamos a un repositorio, es decir, a una carpeta, porque nuestro análisis tiene que incluir ese archivo o ese mes. En este caso, vamos a armar este dashboard. Lo vamos a armar desde cero en Excel. Pero, ¿qué es lo que tiene este dashboard de interesante? Aquí vemos, por ejemplo, el año 2020. Tenemos enero, tenemos febrero y tenemos marzo. Voy a hacer una simulación de recibir el archivo correspondiente a abril desde Outlook. Alguien me manda el archivo de las bajas de abril o de las personas que ya no están laburando a partir de mayo. Y Excel ya está configurado, o lo vamos a configurar, para que ese archivo, en cuanto llegue a Outlook, se guarde en una carpeta. Y al estar guardado en una carpeta, el dashboard tome ese archivo de la carpeta y actualice el mes. Aquí es en donde vamos a ver cómo automatizar Outlook. Pero, más que automatizarlo, cómo aprovechar. Y, por ejemplo, aquí vemos esta tabla que tiene el mes de enero, tiene el mes de febrero, tiene marzo. Cuando recibamos el correo de abril, esta tabla se va a actualizar mediante Power Query desde Excel. Entonces, el primer paso va a ser ver una macro en Outlook, porque sí, en Outlook también podemos hacer macros. En BBA, porque no deja de ser Office. Lo que la macro va a hacer entonces es, cuando se reciba un correo con un título que contenga este texto, reporte de bajas, el archivo automáticamente se va a descargar a la carpeta correspondiente. Por ejemplo, aquí va a decir abril, y mediante Power Query se va a devolver la información y, obviamente, se va a añadir al dashboard. Comenzamos entonces en ver la macro. Para entrar a las macros, los que no tengan experiencia todavía, vamos a presionar desde Outlook al F11. Pero antes, importantísimo, es Outlook de Office. ¿Funciona con cualquier cuenta? Sí. Yo aquí tengo configurada mi cuenta de mi página, excelinfo.com. Puedes configurar una cuenta de tu empresa, de Gmail, de Yahoo, si es que alguien tiene aún. Lo de menos es la cuenta de correo que está configurada aquí en Outlook. Lo importante es recibir ese correo. Yo lo voy a hacer, me voy a enviar auto, me voy a autoenviar un correo. Entonces, les decía, Alt F11. Y aquí tenemos la macro. En la parte izquierda, tenemos únicamente este objeto, que es la sesión de Outlook. Y esta línea que nos indica que vamos a trabajar con eventos a nivel aplicación. Los que han seguido mi curso de macros en mi canal de YouTube, saben que hay eventos a nivel hoja, a nivel archivo, pero no a nivel aplicación. Aquí usaremos un evento a nivel aplicación que implica que cuando Outlook detecte un correo entrante, lo va a analizar. Va a analizar el título del mensaje. Y si tiene el título que les acabo de comentar, lo de reporte de bajas, entonces va a tomar el archivo, lo va a guardar en una carpeta. Y de ahí nos vamos a Excel, a actualizar. Entonces, el primer evento que tenemos que utilizar es el evento Startup o Startup. Ese evento nos va a activar, digamos, el trigger de Outlook. Es decir, que el desencadenador se va a activar en cuanto Outlook abre. En cuanto se abre la sesión, se van a hacer estas líneas. Vamos a ver qué es lo que hacen estas líneas paso por paso. Voy a presionar F8 para recorrer las líneas paso por paso de esta macro. Voy a presionar este botón para ver solamente esta. Aquí inicialmente se declaran dos variables. La variable OutlookApp, que hace referencia a la aplicación de Outlook. Y la variable ONamespace, que es el nombre o el espacio de nombres. Para utilizar macros con Outlook. Entonces, presiono F8. Listo. Aquí con Set, le estamos diciendo que a la variable OutlookApp, le vamos a asignar la instancia de la aplicación de Outlook. Para luego mandar llamar esta variable. Presiono F8. A la variable ONamespace, le vamos a decir que sea igual a el espacio de nombres que se llama MAPI. Y MAPI, que significa Messaging Application Programming Interface. Esperen aquí, Interface. Correcto. Que es la interfase de programación para mensajes en Outlook. Entonces, esta nos va a servir para programar Outlook. Presiono F8. Y la variable OItems, va a ser igual a los items o los elementos o los correos que tengamos en esta carpeta. Que es Inbox. Este nombre así debe ser. Este no es una variable. Es un nombre que lo tenemos que utilizar de manera literal. Entonces, el folder por default es el Inbox. Vamos a analizar el Inbox. Presiono F8. Y aquí simplemente le vamos a decir que se imprima con el objeto Debug que se imprima el texto desencadenador iniciado más la fecha de hoy. Presiono F8 y F8. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a mover esta parte. A ver cómo... Bien, vamos a decirle Ver Ventana Inmediato. Y aquí en la parte inferior dice Desencadenador iniciado 6 de febrero del 2021, 5.44 PM. Con esto, ya el trigger o el desencadenador ya está escuchando cualquier mensaje que llegue. Ahora bien, nos vamos a la siguiente macro. Que es esta. Que es O Items y aquí este evento que es Item App. Es decir, un nuevo evento. Otra vez, presiono F8 para analizar esta macro y ver qué hace paso por paso. Esta macro lo que tiene que hacer es recibir un correo. Aquí inicialmente lo que vamos a hacer es evaluar si el Item que está llegando es un Item de tipo Mail. Porque recuerden que puede haber Items de tipo Recordatorio. Entonces, si es de tipo Mail, vamos a evaluarlo aquí. El Item que llegue se va a guardar en la variable MyMail. Entonces, aquí le estamos diciendo el texto, si el texto de el objeto o de el Item que llegó se parece con Like. Una cosa es decirle igual y otra es decirle Like. Cuando le decimos Like, no es el Like que conocemos, sino es parecido. Que es el texto entre comillas reporte de bajas, pero le ponemos este comodín del asterisco o la estrella como escuché un video que le dijeron así. Entonces, no importa qué texto tenga antes, no importa qué texto tenga al final, quiero que tenga este texto, el título del correo. Si el correo que llegó tiene ese texto, entonces, con esto vamos a recorrer cada uno de los elementos que haya en... cada uno de los archivos que haya en ese elemento o en ese correo. Le decimos ForEach, que es por cada por cada OATT, que es un elemento adjunto. ¿En dónde? En los adjuntos de MadMail. Entonces, como se va a recorrer cada uno de los archivos adjuntos, en cada uno de ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar, ¿sí? Save as file. Vamos a guardar el archivo ¿cómo? ¿En dónde? Aquí. En esta carpeta lo vamos a guardar. ¿Con qué nombre? Con el nombre de el archivo que tenga actualmente. Bien. Entonces, con esto recorremos cada uno de los adjuntos que tenga el correo y lo guardamos aquí en esta carpeta. Vamos a comprobar. Me voy aquí a Outlook. Le digo nuevo correo. ¿Para quién? Para mí mismo, para Sergio. Asunto, le voy a decir reporte de bajas. ¿Correcto? Ahí está, reporte de bajas. Voy a adjuntar, le voy a decir insertar archivo, le digo examinar este equipo. Me el de abril que ya tengo enero, febrero, marzo, abril. Voy a mandarme el de abril a mi mismo correo. Entonces, minimizo esta parte y vamos a hacer esto. Envío a mi mismo correo con este título. Es más, reporte de bajas de abril 2020. Listo. Le digo enviar. Vamos a enviar el correo y vamos a comprobar. Aquí tengo mi carpeta y acá tengo Outlook abierto. Aquí está. voy a presionar F9 para forzar el envío de correos. Ahí se se me trabó con el Camtasia. Ok. Envío el correo. Vamos viendo. Ahorita debe de llegar el correo. A ver si lo mandé. Sí. Me lo mandé a mí. Presiono F9. Ok. Ahí está el correo. Fíjense. Me llegó el correo y también fíjense acá en la parte izquierda. ya se añadió el archivo Abril 2020 que fue el que yo adjunté. Ahora bien, como yo ya tengo estos archivos, vamos a armar entonces el dashboard desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es traernos la información de los archivos que tengamos en esta carpeta. No importa cuántos. Todos los archivos que tengamos en esta carpeta. ¿Cuál es el objetivo? Que el siguiente mes o en para mayo cuando se reciba el dashboard sea capaz de tomar también el nuevo archivo. Correcto. Miguel, ¿me puedes comentar cómo puedo ocultar esta parte de esta parte de Zoom? Nosotros no vemos tu pantalla de Zoom. Solamente vemos tu explorador. Todo se ve bien. Sí. Tú tienes un Zoom ¿dónde? Sí, en la parte superior izquierda se ve la barra de Zoom. Tú lo ves pero nosotros no. Yo sí lo veo. ¿Te incomoda? Sergio, yo lo que hice fue un tilde un tilde para esconderla. Sí. hay una opción de ocultar la barra que aparece nuevamente cuando tocas Escape, Sergio. Ok, a ver, vamos a ver. Claro, o lo puedes llevar a la segunda pantalla. Tienes dos pantallas, ¿no? No, nada más tengo una. Ah, lo voy a llevar abajo. Nada más tengo una pantalla. Bueno, buenísimo. Correcto. Pero ahí sí están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Correcto. Bueno, entonces vamos a utilizar Power Query, sí, el mismo Power Query que ya vimos que se puede usar en Power BI, pero aquí lo vamos a usar en Excel. Me voy a la pestaña Datos. Si tienes Office 365, te va a aparecer ya el Power Query integrado. Aquí en donde dice Obtener y Transformar Datos. Nos vamos a obtener datos desde un archivo y le digo desde una carpeta. Yo quiero los archivos de esta carpeta que se llama Reporte de Bajas. Que esa carpeta actualmente tiene cuatro archivos. Entonces elijo esta carpeta. Me detecta cuatro archivos con extensión CSV. Doy clic en Transformar Datos. Y aquí vamos a combinarlos. Yo necesito únicamente la columna Content. La columna Name y la descripción de los archivos no me interesan. Entonces voy a elegir Contents. Clic derecho y le digo Quitar otras columnas. Solamente tengo Contents. Doy clic aquí en este icono de las dos flechitas para abajo para expandir la información. Y ahí se tiene que combinar la información de los cuatro archivos. Aquí me dice Archivo de ejemplo que tome el primer archivo. Yo sé que todos tienen la misma estructura. Entonces da igual cuál tome. Pero aquí el Power Query me toma el primer archivo como muestra para que de ahí identifique los demás. Doy clic en Aceptar y vamos a ver que se combinan los cuatro archivos. Aquí están. Como lo sé porque aquí en donde dice mes aquí tenemos mes 1, 2, 3, 4 que fueron los cuatro meses que yo tengo en los archivos. Correcto. No necesito hacerle ninguna transformación aquí porque los datos ya previamente estaban trabajados. Ya no necesito transformar nada. Simplemente utilicé Power Query para combinar los cuatro archivos de la carpeta. Acá arriba inferior perdón superior izquierda le digo cerrar y cargar cerrar y cargar en. Puede ser que volquemos los datos a una tabla a una tabla dinámica a un gráfico o nada más la conexión. En esta ocasión yo quiero ver una tabla porque quiero ver los datos. Tal vez a ti te sirva simplemente crear la conexión sobre todo si se van a acumular los años y los meses para que no tengas una hoja con muchos datos. Pero aquí como es prueba y es muestra quiero dejar la tabla visible porque quiero ver los datos que efectivamente se combinaron. Aquí está. Mes 1, 2, 3, 4. Listo. Como yo le dije tráeme todos los archivos de la carpeta y me trajo hasta marzo perdón me trajo hasta abril vamos a hacer otra prueba. Yo tengo los archivos incluso los tengo hasta mayo entonces por ahora como tengo hasta abril lo voy a dejar así con esos cuatro. Cuando tengamos el dashboard probamos con el de mayo otra vez enviando enviando el correo y actualizando el dashboard. Correcto. entonces tengo yo aquí ya la información. Vamos a usar una nueva hoja en donde le voy a poner TEDs de tablas dinámicas y una nueva hoja donde le voy a poner dashboard. Esta es una buena práctica entre los que hacemos mandos y dashboard en Excel que es una hoja con las tablas dinámicas o con los análisis otra hoja con el dashboard. Entonces vamos a hacer un dashboard muy sencillo. Vamos a insertar algunas tablas dinámicas. Primero yo necesito saber el total de empleados que fueron baja para poner una como una una tipo tarjeta. Entonces creo una tabla dinámica le digo insertar tabla dinámica hoja de cálculo existente le digo que sea en la hoja T10. Aquí está. Aceptar. Yo quiero saber la cantidad de empleados que fueron bajas. Entonces simplemente jalo cualquier campo a valores. Y aquí nos dice la cantidad. La cantidad de empleados. Ahora yo quiero saber cuántos bueno quiero saber más bien de qué género fueron esas bajas o esas renuncias. Entonces ¿qué voy a hacer aquí? Copio esta tabla dinámica la pego acá y ahora va a hacer género y otra vez género a valores. Quiero saber cuántos. Si se fijan aquí son los mismos 238 pero aquí ya está separado por femenino y masculino. Ahora yo quiero saber cuántas fueron pero por fuente de reclutamiento porque si yo veo que que LinkedIn por ejemplo es la fuente de reclutamiento que tiene más bajas entonces yo tengo que tomar una decisión. Entonces voy a copiar otra vez ahora esta tabla dinámica la pego acá y ahora mi análisis va a ser por fuente de reclutamiento igual en valores y aquí me dice también la misma cantidad pero ya separada por fuente de reclutamiento y por último voy a copiar y pegar yo quiero saber pero ahora por departamento ¿qué departamento fue el que tuvo más o menos renuncias o bajas? Entonces le digo departamento y departamento aquí está la misma cantidad de el total bien entonces aquí ya tengo estas cuatro tablas dinámicas listo ahora lo que voy a hacer es armar el dashboard lo vamos a hacer muy ágil primero voy a elegir estas dos filas hasta la hasta la p a ver vamos nos vamos aquí hasta la hasta aquí bueno a ver vamos vamos a decirle que mejor sea hasta aquí bien nos vamos a inicio combinar y centrar ok el título va a ser dashboard de bajas de personal aquí somos somos libres de elegir una una forma yo aquí prefiero elegir una unas celdas combinadas correcto y le voy a poner la fuente que esta fuente necesito aclarar que me la recomendó mi amigo Alfonso Lenis es una fuente muy buena que se llama Bebas New esta fuente me encantó en cuanto la vi para poner estos estos títulos ahora me voy acá y en la columna C y en la D aquí hasta la fila 13 hasta aquí voy a decirle que quiero combinar ok y aquí le voy a decir bueno antes de vamos a ok le voy a decir igual este valor de la tabla dinámica el total de empleados aquí está vamos más bien a inicio centrar ok y vamos a aumentar la fuente ahí está el total de empleados voy a insertar otra fila y aquí le voy a decir total y también la combino correcto entonces aquí es el total de los empleados si porque tengo mi tabla dinámica con el total ahora yo yo tengo que poner acá un gráfico para las bajas por género por fuente de reclutamiento y aquí abajo por puesto aquí le voy a poner un segmentador de año y aquí un segmentador de mes entonces nos vamos acá a tablas dinámicas y primero voy a elegir esta esta tabla dinámica y le voy a decir análisis de tabla dinámica gráfico dinámico y voy a elegir este este gráfico lo corto y lo pego acá después me voy a fuente de reclutamiento también inserto un gráfico este le voy a decir que sea de columnas agrupadas también lo corto y lo pego acá y al final me voy a esta parte que fue por departamento por departamento a ver vamos a ver no más bien que sea por puesto no por departamento yo quiero que sea por puesto porque quiero hacer un gráfico en horizontal entonces le digo aquí mostrar lista de campos le digo que sea por puesto como tenemos muchos puestos quiero que sea un gráfico aquí va a ser un gráfico de líneas que está en horizontal ok lo corto y lo pego acá correcto entonces aquí ya tenemos los gráficos y vamos a darle a darle formato ok vamos a alinearlos si yo dejo presionada la tecla alt vean bien que al mover el gráfico se alinea automáticamente a los bordes de las celdas si con la tecla alt presionada se alinea automáticamente entonces me muevo para acá a esta la vamos a dejar por ejemplo aquí hasta la hasta la i vean bien si con la con la tecla alt presionada se alinea automáticamente a los a los bordes de las celdas entonces acá otra vez me voy alineando y me pongo hasta acá y en lo alto también así listo luego este también lo voy a alinear aquí hacia la derecha lo alineo estoy presionando la tecla alt ok para alinear lo voy aquí alineo hasta aquí y listo voy a elegir otra vez el encabezado voy a elegir otras celdas más le digo otra vez combinar y combinar y listo para que esté así enseguida vamos a darle el formato antes quiero insertar un segmentador aquí del año y un segmentador del mes me voy acá a las tablas dinámicas elijo la primer tabla dinámica me voy a análisis de tabla dinámica le digo insertar segmentación de datos quiero una segmentación por año y una por mes aquí está lo que yo quiero hacer ahora es cada vez que yo elija un mes que estas cuatro tablas dinámicas se actualicen con el segmentador entonces tengo que tengo que enlazar cada uno de los segmentadores con las cuatro tablas dinámicas y por ende con los tres gráficos y con esta tarjeta entre comillas entonces elijo este segmentador me voy aquí a la pestaña segmentación le digo conexiones de informes y elijo las cuatro tablas dinámicas otra vez aquí ahora elijo este segmentación conexiones de informes las cuatro tablas dinámicas y aquí está fíjense bien si yo elijo por ejemplo el mes de enero la información se cambia de las tres tablas dinámicas entonces elijo este control elijo el siguiente control x para cortar y acá las pego entonces acá pongo el segmentador del año lo voy a poner aquí a esta altura y lo voy a dejar aquí vamos a hacer un poco más ancho ok lo alineo ok alineo este aquí el del mes lo alineo aquí esta parte otra vez con control con control para que se alinee y aquí también alineado listo perfecto voy a hacer esto un poco más menos menos ancho como tengo únicamente el 2020 así va así va a parecer pero como puede ser que la información vaya aumentando conforme pasen los meses y los años dejamos este espacio del segmentador entonces elijo enero y vean como la información cambia de las tres gráficas entonces hasta aquí ya logramos que se vinculen los segmentadores con las tres gráficas ahora veamos el tema del formato primero vamos a elegir este gráfico yo quiero darle el mismo formato a los tres gráficos fíjense bien lo que voy a hacer voy a elegir aquí diseño voy a elegir este este color o este diseño cambiar colores le voy a decir que sea este para que sea coincidente con mi marca también le voy a decir que quiero las etiquetas ahí están pero también le voy a decir que aquí en aquí en diseño perdón en análisis de gráfico dinámico le voy a decir que no quiero los botones de campo lo más limpio posible quiero este gráfico y listo quiero aplicarle este mismo formato a los tres que es lo que tengo que hacer en este que ya tengo el diseño predefinido le digo clic derecho guardar como plantilla y le vamos a poner vamos a poner black simplemente black porque tengo ahí muchas plantillas le digo black ok guardar se guardó este gráfico ya como una plantilla entonces esa plantilla la tengo que replicar en los siguientes gráficos elijo este le digo clic derecho cambiar tipo de gráfico me voy a plantillas elijo este de black aceptar y después otra vez cambiar tipo de gráfico elijo el de columnas y el de columnas ya queda con ese diseño vamos a decirle aquí que no quiero no quiero las leyendas aquí lo más limpio posible elijo ahora clic derecho guardar no perdón cambiar tipo de gráfico con base en una plantilla la plantilla black aceptar otra vez clic derecho cambiar tipo de gráfico que sea uno de líneas aceptar luego quiero las leyendas ok lo quiero lo más limpio posible me voy a la pestaña vista y le digo que no quiero las líneas de cuadrícula para que no me estorben ahora para que tenga un formato la fuente color blanco elijo esta tarjeta o estas celdas combinadas también un color coincidente le voy a decir que sea este gris que sea este gris y también blanco ok y en negritas para que se vea un poco mejor este de total le voy a decir que sea un color oscuro y aquí este segmentador de año también le podemos cambiar el diseño nos vamos a segmentación elijo por ejemplo este que es un color más más fuerte y este de mes vamos a decirle que sea un color más claro que sea este bien por último otra vez a vista encabezados para que se vea lo más limpio posible este dashboard entonces este ya funciona correcto vemos los meses y la información ya está ahora va la prueba de fuego este dashboard ya está listo para utilizarse pero el siguiente mes me van a mandar otro archivo de las bajas correspondientes al mes anterior y yo creo que el dashboard también me tome en cuenta esa información entonces nos regresamos a Outlook y me voy a mandar otro correo voy a abrir esta carpeta donde tenemos hasta hasta abril me voy a Outlook voy a decir otra vez nuevo correo para mí le voy a poner reporte de bajas al cierre de mayo insertar archivo adjunto examinar este equipo agarro abril insertar correcto le digo enviar vean vean en la parte izquierda en la en la parte izquierda tenemos enero febrero marzo y abril vamos a ver ok aquí inserte abril a ver vamos a si tuve que haber insertado mayo ok otra vez reporte de bajas al cierre de mayo correcto le digo insertar examinar perdón mayo aquí está mayo mayo listo ok entonces vamos a presionar otra vez F9 si para que llegue el correo si el correo ahí llegó y en la parte izquierda ya se añadió mayo perfecto entonces nos vamos a excel perdón es esta la información quedamos que ahorita está hasta abril me voy a datos actualizar todo al actualizar todo ya me toma en cuenta mayo fíjense bien aquí aquí está mayo pero el tema con actualizar todo es de que no se actualizan las tablas dinámicas pero para eso yo tengo mi complemento excel info que es gratis me voy a donde dice datos actualizar todas las tablas dinámicas y le digo aceptar dice aquí se actualizarán cuatro tablas dinámicas vamos a hacer esto me voy acá me voy al dashboard aquí no aquí no está mayo excel info datos actualizar todas las tablas dinámicas le digo que sí quiero que se actualicen todas y listo ya está mayo aquí correcto entonces que vimos el día de hoy automatizar outlook para que cada que llega un correo analizar el asunto y si el asunto viene con el texto que tú definas entonces vamos a recorrer los archivos adjuntos que haya en ese correo los guardamos en una carpeta con power query combinamos todos los archivos de esa carpeta y el dashboard se actualiza Sergio buenísimo por favor excelente cerramos por todo lo alto acá la gente con sus comentarios cada uno más bueno buenísimo Sergio espectacular vamos a compartir la pantalla están preguntando mucho por tu canal o de complemento que han visto que funciona eso de atravesar tablas dinámicas no lo sabía la sacaste debajo de la manga Sergio fue un pase pero buenísimo que bueno el conejo del sombrero lo sacó excelente y sobre todo la gente ha captado la esencia porque esto es productividad cuánto tiempo pierdes haciendo eso olvídate y es un ejemplo que lo puedes acoplar a cualquier cosa o sea ya con esto has abierto la luz que lo puedes la luz que lo puedes